Gaucho, buen día. ¿Cómo estamos, Andrés? Muy buenos días, exactamente. Estamos aquí en el departamento de Maipú, en Russell, donde un camión, un prende cargas, se llevó un vehículo, pero el vehículo no alcanzó a percibir que venía pasando. Esto fue en calle 25 de Mayo y la hermandad está casi ingresando al barrio Cooperativa, que está aquí en Maipú. La mujer llevaba a su hija al colegio, Andrés, como todas las mañanas, en un horario en donde hay poca luz en esta zona, donde no hay justamente una barrera que advierta que viene el tren de carga. Entonces, lo que me decía la mujer recién, porque hay que aclarar que tanto la mujer como su hija se encuentran en buen estado de salud, pero me decía la mujer, venía transitando, no encuentro barreras en la zona, está todo muy oscuro, llegás y hay, para colmo, hay cañas en el lugar, e incluso el paredón que costea las vías, está muy próximo a las vías, tenés tan solo 5 metros hasta que llegás al tren. Entonces, ¿qué pasa? No alcanzó a percibir, asomó la trompa del vehículo, el frente del vehículo, y fue impactado de lleno con el tren de carga. Afortunadamente y milagrosamente, Andrés, no se los llevó, o sea, no se llevó el auto por completo, sí alcanzó a pegar en la parte frontal lo que llevó al vehículo hacia un zanjón, ha quedado metido en un zanjón el vehículo, es un 208, un Peugeot gris, que ha quedado con su parte frontal, nosotros vamos a compartir las imágenes totalmente destruidas, y ha sido muy fuerte el impacto, pero repito, para llevar tranquilidad a las personas que puedan estar escuchando, tanto la mamá con su nena, que la lleva todos los días al colegio aquí en Maipú, se encuentran en un estado de salud, pero podría haber sido una tragedia, afortunadamente esto no ocurrió, está totalmente cortado el tránsito en 25 de mayo y la hermandad, Andrés. ¿Cómo es el paso, Pablo? El paso aquí, no tenés barrera, y en varios lugares no tenés barrera, esto hay que aclararlo, cuando uno va transitando por esta zona, calle 25 de mayo, está muy cerca a Ilmercato, Andrés, para que lo tengas en cuenta, porque la próxima intersección grande, grande que tenés aquí en Maipú, es 25 de mayo y Osamis, entonces tenés estos dos cruces grandes, y luego viene el de 25 de mayo y la hermandad, donde estamos ubicados en Russel, Maipú. Nos decía la señora, es una hora en donde no se ve mucho, porque no está muy iluminada esta zona, llegué, no alcancé a ver que venía justamente el tren de carga, y nos llevó puesto, esto es lo que comentó hace instantes la señora que iba conduciendo. Pero cuando pasa el tren por esas bocacallas, ¿no hay una alarma, algo que suene, algo que te advierta que llegue el tren? No. ¿Algo hay que mirar simplemente? No, no hay nada, no hay nada, mirá, la voy a mostrar brevemente a la señora. La señora nos decía, no hay una alarma, no le sonó nada, bocinas, no sintió nada, ¿no? Yo no sentí bocina, yo no sentí, los chicos dicen que ellos sí tocaron bocina. Lo cierto es que aquí no está la barrera, no hay nada, es lo que advertían. No hay nada, y aparte no se ve, por el tema de los arbustos, de la pared, o sea, a lo que venía a ver ahí... Está cinco metros antes de llegar al tren. Exactamente. ¿Se encuentra bien usted y su hija? Sí, igual veníamos frenando y entonces, ahora estamos frenando justo, pero bueno. Lo que decíamos...